Hola, buenos días, me llamo Iván y otra es mi mamá, Ana Mari, que os va a contar el cuarto de Uriel y el camión de papel. Venga, empezamos, ¿no? Mira, una vez, hace mucho tiempo, llegó a Villasillo un señor que tenía cara de cartón, se llamaba Uriel y conducía un camión de papel, un camión pequeñito y azul como la gorra y los ojos de Uriel. El camioncito y el papelito de papel. Nada más llegar, Uriel se fue a ver al alcalde, se presentó en su despacho y con su acento extranjero le dijo, Me gustaría saber si me puedo quedar con el papel. Pero, ¿qué dice usted? Respondió el alcalde dando un salto en el sillón. ¿No sabe lo que dice o es que habla sin pensar? Rojo como un tomate y ayudándose con los dedos, el alcalde comenzó a enumerar. ¿Y con qué envolveremos los regalos de cumpleaños? ¿Dónde escribiremos la carta de los reyes magos? ¿Qué haremos sin libros para leer? Y lo que es peor, ¿con qué fabricaremos los aviones de papel? No, señor alcalde, dijo Uriel retorciendo su conrazón entre las manos. Si yo solo quiero el papel que ya no sirve para nada, el que está en la basura, nadie lo echará en falta. Usted está más jareta, mi acartonado amigo, se detenció el alcalde dando gritos. El papel del yacilla se queda donde está, nadie se lo va a llevar. Y no me interrumpa más, que soy el alcalde y tengo asuntos que tratar. Pero Uriel, que de verdad estaba un poco más jareta, no podía darse por vencido. Necesitaba el papel de la basura a toda costa. Y si el alcalde no se lo quería dar, lo tendría que robar. Así pues, a partir de entonces, mientras todos dormían, Uriel se pasaba las noches recorriendo el pueblo con su camioncito de papel. Aparecía por una esquinita y al instante desaparecía por la calle de arriba. Iba cantando en voz baja. Con una mano llevaba el volante y con la otra dirigía un enorme cucurucho de cartón conectado a su camión. Porque el suyo era un camión aspiradora. Y con él, en un momento, Uriel iba recogiendo todos los papeles que había tirado por el suelo. Diarios viejos, envoltorios de caramelos, entradas de circo, listas de la compra, sellos usados o cartones del bingo. Y después, una por una, Uriel buscaba papel en las bolsas de basura. Cuando amanecía, Uriel se escondía. Pensaba que si no lo veían, nadie se enteraría. Pero algo había cambiado. El pueblo estaba impecable. ¡Qué buen trabajo! le decían al alcalde. ¿Quién es el que barre? Todo está tan limpio, da gusto ir al parque. Así que el alcalde se le posó una mosca detrás de la oreja. Él no había contratado ningún barrendero, porque el ayuntamiento no tenía dinero. Quien barría era él. La mosca le dijo al oído. ¿No habrá sido Uriel? ¿No será cosa de este hombrecito extranjero que tiene un camión de papel? El alcalde barretero, que también era el policía, se puso la gorra y aquella noche se quedó vigilando en la comisaría. No quitaba los ojos de la calle, asomándose por la ventana. Ni siquiera pestañeaba. Cuando apareció Uriel, cantando canciones en su camioncito de papel, el alcalde policía se levantó de un salto, cogió su ciclomotor y salió tras él. ¿Y para qué queda nuestro papel? se preguntaba el alcalde, siguiendo a Uriel. ¿Será para hacer fuego o calentarse con él? ¿O se lo zampará como almuerzo? ¿O tal vez se dedique a hacer pajaritas y cigüeñas de papel? El camioncito, junto al muelle, se metió en un almacén. El alcalde aparcó su ciclomotor junto a la pared. Y sin hacer ruido, en un susurro se fue tras él. Adentro había montones y montones de papel, tantísimos como quepan en la imaginación. De todos los tamaños, de todos los colores, de todas las naciones. Uriel se bajó del camión, pulsó un botón y un montón de máquinas de cartón se pusieron a funcionar. ¡Tracas, tracas, tracas, tron! Había cintas que transportaban papeles en todas las direcciones. Había una novia de papeles, una montaña rusa que los iba distribuyendo de aquí para allá. Y hasta un ventilador que los hacía volar. Era como si, de repente, se hubiera puesto a nevar. Y Uriel, que llevaba unas gafas de papel, caminaba felizmente por el almacén. Se sumergía entre los papeles. Los miraba, los acariciaba. Parecía, en cierto modo, que buscara una aguja en un pajar. El alcalde se acercó hasta él. Le tocó en un hombro y con voz solemne le dijo. Si no le molesta, ¿me podría explicar qué es todo esto? ¿Y dónde está su licencia? Uriel se dio de boquiabierto y su boca dejó de cantar. Ni se esperaba encontrar allí al alcalde vestido de policía. Ni sabía qué contestar. Las locuras son difíciles de explicar, dijo Uriel. El alcalde miró su reloj. Tenemos tiempo de hablar. No empiezo mi siguiente trabajo hasta la hora de desayunar. Se acomodaron en un rincón del almacén, donde Uriel tenía una pequeña habitación. En ella todo era de papel. Las sillas, la mesa y hasta el colchón. Me dedico a revisar el papel. Llevo muchísimo tiempo buscando algo. ¿Algo? Sí, puede ser una carta de despedida escondida entre la basura. Y no, o una factura que acabó en una papelera cualquier, o un libro viejo. Ya nadie se acuerda, o la hoja de un calendario del mes de marzo, que el viento se llevó arrastrando. Incluso podría ser todas las cosas a la vez. Entonces, ¿no sabes lo que buscas? Preguntó el alcalde desconcertado. Uriel asintió con la cabeza. Sí, pero para saber si lo que he encontrado, primero he de coger el papel y limpiarlo. Uriel estaba a punto de echarse a llorar. Su carita cartonada comenzó a temblar. El país del que vengo está lleno de árboles. Y una vez yo fui a árbol también. Pero en un buen día empezaron a cortarnos. Y a nadie le importó un pimiento. Y el país se convirtió en un desierto. El alcalde lo miraba en silencio. De vez en cuando se rastaba la cabeza. Uriel continuó diciendo. Por eso limpió el papel. Con la esperanza de encontrar a los que un día me dieron sombras. Mis vecinos, mis amigos. Los árboles que vivían conmigo. ¿Qué? El alcalde señaló a las montañas de papel y preguntó. ¿Y has tenido suerte alguna vez? Uriel negó con la cabeza mordiéndose los labios. Siempre son de otros países y hablan otras lenguas. Porque, pero en cierto modo, es como si me reencontrara con los de mi tierra. Cuando limpio papel, es como si ese árbol en un desistido volviera a nacer. Y después de limpiar lo que hace con él, Uriel se encogió de hombros. Lo seco, lo peino y le pongo color nil. Y después lo llevo a la escuela. Para que los niños dibujen y hagan sus tareas. Tan solo me quedo con las letras. Las guardo en estos cajones. Cuando estoy aburrido, compongo canciones. Pero no se enfade conmigo por robar su papel, su pintuario. Y es, mañana me iré de Villasilla. Hay tantos pueblos donde buscar que no me puedo quedar por mucho tiempo. Así es mi vida. El alcalde le cogió una mano y le dijo. Querido Uriel, si tus vecinos y amigos pasan por este pueblo, serás el primero en saberlo. Te doy mi palabra. Y al día siguiente, el alcalde condenó poner en la plaza de Villasilla un contenedor. Azul como la gorra y los ojos de Uriel. Para que la gente fuera dejando en él toda su basura de papel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Si queréis que os cuente otro, tengo otro. Si queréis que os cuente otro, tengo otro. El reloj con plumas. Nos courseぁ. Pero ya no meus. ¡C reality cone? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.